hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que una vez más clara chi es blanco de críticas pero ya no por sus atuendos tan desatinados ni por su aptitud tan sosa como han señalado sus hunters sino porque esta vez ya exageró al lucir un cabello crespo muy similar al de Shakira así se vio en las redes sociales aunque no sabemos si la imagen es real la imagen rápidamente se filtró y ha generado miles de reacciones entre las que se destacan que la moza ya no sabe qué hacer para que el deportista le haga caso por eso recurriría al viejo truco de parecerse a Shakira con tal de que le den un cariñito sobre todo ahora que tiene miedo de que la dejen ya que tiene más contacto con la de Barranquilla y ha cedido a todas sus peticiones incluso algunos usuarios aseguraron que esta es una medida más que desesperada por querer también encajar o crear empatía con quienes la atacan duramente pues hasta ahora todos la señalan hablan mal de ella y por más que lo intente no logra ser aceptada por nadie pues la tildan de aburrida y hasta barata o sin clase como que la va a llevar a yo me llamo pobre mujer lo que pides por shane y lo que te llega ella no estaba obsesionada con pique siempre estuvo obsesionada con Shakira es la réplica china calidad baja esas fueron tan solo algunas de las miles de reacciones que generó el aparente nuevo peinado que clara chi estaría luciendo para agradar a pique y a los millones de haters que esta pareja tiene desde que anunciaron su romance y se descubriría la infidelidad del deportista pero no todo queda ahí pues la mayoría de las personas coinciden en el hecho de que la joven de 24 años no estaría tan obsesionada con el español como lo estaría de la colombiana pues siempre ha dado muestra de que quiere copiarla no sólo a través de su peinado sino también por sus atuendos que son cada vez más desatinados porque muchos aseguran que carece de estilo y aptitud por eso a clara le repiten que moza aunque se vista de seda moza se queda pues tras varios intentos fallidos no se asemeja ni un poco a lo que es y ha sido la colombiana y esto es algo que le sobra a Shakira quien siempre destaca por su belleza talento atractivo así como por su personalidad y sencillez que piensan mis amigos seguidores déjame saber tus comentarios